Hoy me voy de cacería, de un reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los valientes Hoy me voy de cacería, de un reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los valientes Se escuchan balaseras en mi cacerío Parte de tecato está rompiendo el frío De esos sonidos, el cocorón, desde los petales Ahora él me ha buscado por los federales Target 1, 10-4 Target 1, I need vacas, 10-4 They're coming out with guns, I need vacas, 10-4 10-4 Yo no me duermo con mi furia, estoy aguanto El que comenta que los perros se muestran grabando La torta es la suerte, el rey es el castillo Activos amigados de torre, sabán y mocadillo Yo no me duermo porque yo soy astuto Así que puerto, no se me visten de luto Desde todo en la azotea, por si alguien se vuela En conexiones con los carnes de la cura y los de Manuela Aún estoy vivo, me aporto preso Sigo gastándole freguen con eso Pueblo a ti primero, caras nebulosas Pero yo ando con mi gato de Catano y los de Bacosa Si quiere reguera, saquen los petales En mi despuesa y en las penas están ríos normales Después que tiren, que no se resbalen Que yo restore en sagocetas, mis vacas ranes Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, gris de los baleantes Cacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, gris de los baleantes Si quiere regulean y me aportan, me atentamos por ley Saludos a todos los gatos de música, bien Dos, tres, cuando haban tirado el pie para el barco Nos fojoneamos y nos brinca de chelto Estoy sobrando el perro, no hay que lo probando Me quieren muerto, están comentando Alta que me está faltando un rato Con los tiballones sin cator, yo estoy casando Hay unos rechones que me están cedeando Cuando los pillo me corren por rato Damas y caballeros, los pasajeros del vuelo número 516 Condecido a Orlando, vamos a abordar por la puerta A los barques número 6 Yo ando buscando la mitad como esta Con mi killer de Gabriel y con claras de puerta Quieren que se reí, no hacer trabajo No hablo activado, conseguíse a balabajo Esto es Real Consul, esto es como otros cantantes Que lo sacan de película Hostel, déjalo que se tire Estamos en cacería Lunitún y Noriega Don't go on Hoy me voy de cacería, Dios reparto suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, grites los malleantes Hoy me voy de cacería, Dios reparto suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, grites los malleantes No tengo miedo, grites los malleantes No tengo miedo, grites los malleantes No tengo miedo, me voy de cacería, Dios reparto suerte No tengo miedo, grites los malleantes No tengo miedo, giro pa'lante No tengo miedo, quiero ver Qué tengo miedo, grites los malleiques